Oye, Vali. ¿Qué pasó, Vali? Ya estoy hasta la madre. No trae ni un pinche cinco nunca. Vamos a hacer algo. ¿Y cómo que estaría bueno hacer, Vali, para ganar dinero? Pues vamos a hacer el concurso que aventó aquel cabrón, el de la pizza loca, a ver si quién quita y ganemos. Pues sí, Vali, pero ahorita hay mucha gente que está participando en ese concurso. Ahí anda una muchacha que se llama La Puñetona y pues anda concursando. Esa la va a ver mucha gente porque La Puñetona tiene muchos seguidores. Esa nos va a ganar, Vali. Ni el bailecillo que nos vamos a aventar. ¿Por qué? ¿Ni ese? ¿O tú qué piensas, Vali? Pues sí, Vali, esa vieja la ven porque está bien buenota, está bien culona, pero nosotros podemos ganarle. Y ¿cómo es que ven la canción? Ven veré, ven veré, ven veré. ¿Cómo es que va, Vali? Ven veré, ven veré, ven veré, ven veré. ¿Vali, cómo es? ¿La canción, Vali? ¿Cómo es? Sí, creo que así va, Vali. Parece que va. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 si, Vali, así va, Verrra, Vali. Sí, así va Vamos a darle A ver si nos chingamos a toda la gente Vale Pues no sé, vale Y luego, ¿qué tal? Si ese cabrón no nos quiere pagar El dinero, ¿verdad? Si ganamos, y luego que se haga pendejo Y no nos quiera ni pagar la feria Ahí sí me va a dar coraje ¿Por qué? No sé No hombre, vale Sí sé Y pues sí, es lo que me da miedo a mí Que no me vaya a pagar ¿Cómo chingados? No, nos tienes que pagar Aparte ese dinero nos hace muchísima falta A ver si ganamos Ese billete me caería toda Dicisísima madre Pues vamos a jalarnos, vale A bailar la canción de la pizza loca Pues vamos Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven ¿Cómo le hago pa' comerme yo la pizza? Que me acaban de mandar Me la comer o la dejo Quizás me quieran matar A que gente batallosa No dejan de molestar Siempre están mandando pizza Donde iremos a parar Que me acaban de mandar Que me acaban de mandar Que me acaban de mandar